Música Bueno, ahí estamos, recibimos a María Cela, bienvenida Bienvenido, abogado Recibimos a Alberto Fiallo, como todos los lunes, en nuestra sección, en Derechos Bienvenido, Alberto Hoy está muy festivo ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Muy bien Pensan que este mes es el mes de la patria, pero también es el mes de los carnavales Claro Por eso las medias de hoy, estas son las más montras, María Cela De todas las medias De todas las medias De nada, de verdad De lechón No, es de lechón de Santiago Perdón, tú tienes una santiagera aquí, es de un lechón de Santiago ¿De quién es la media? ¿Qué pasó? Teníamos un debate La María Cela, del lunes Y justamente, porque el único que nos llega a la cabeza es... Sócrate 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 Claro, porque es que eso es un lechón de Santiago Eso tiene que ser dominicano Eso tiene que ser dominicano Claro que cuenta Ahora está muy chula Está muy chula Señor, hoy tenemos un tema muy interesante Fíjense que vengo vestido de abogado Hoy tenemos el tema del vientre de alquiler Que se conoce técnicamente como la maternidad por subrogación Y es un tema muy interesante porque hay una práctica Más o menos generalizada en República Dominicana ya con ese tema Pero tanto así que... O sea, ya hay casos en nuestro país Hay casos en nuestro país De hecho, se hizo muy público el caso de Luis Emilio López y Tamara Martínez Son una pareja, un abogado y una joven comunicadora Que dijeron abiertamente De hecho, estuve revisando el programa de Luz García Donde ellos, digamos que compartían con el público Lo que fue el proceso de esa maternidad por subrogación Que comienzan en República Dominicana Y piensan terminar en México por razones legales ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿Qué realidad tenemos? En República Dominicana... Primero, la maternidad por subrogación es un contrato mediante el cual Una persona, en este caso una mujer Se obliga, un contrato Se obliga a tener, a llevar en su vientre durante su desarrollo Un bebé Vamos a decirlo de la forma más típica Para que se entienda bien, no es que es obligado que ella lo haga Ella se obliga, ella se ofrece Pero lo que pasa es que como es un contrato, ella tiene obligaciones Se ofrece por paga Es un contrato donde alquila su vientre Vamos a ver Ese alquiler de ese vientre puede ser de manera tradicional Mediante la cual ella aporta su propio óvulo Eso es lo que se llama la maternidad por subrogación tradicional Ella aporta su óvulo y viene un espermatozoide Que viene de la pareja, del hombre De la pareja que pretende tener el hijo Digo de la pareja para usar, digamos que para que veamos el caso más común Pero también hay maternidad por subrogación de personas solas Esto es un contrato, en los países donde se regula Esto es un contrato que lo puede hacer una persona sola O lo puede hacer una pareja El otro tipo de maternidad, recuerden la tradicional Ella es la mujer aporta el óvulo y es implantado el espermatozoide en su cuerpo ¿Correcto? Sí Generalmente o por inseminación artificial o por inseminación in vitro Claro La otra es la gestacional, digamos que es la más común Donde se usa el óvulo de la madre, de la persona que quiere ser madre Esa pareja pone su espermatozoide en su óvulo, es fecundado in vitro y es implantado en el embrión Tiene los genes del padre y la madre que lo van a criar Se están contratando Ese niño es genéticamente de esos dos padres que contratan a la persona En ese caso En República Dominicana la filiación, la filiación es la relación padre-hijo Se prueba en el caso del hombre con que el hijo haya nacido dentro del matrimonio Y si se nació fuera del matrimonio que se haya dado en un periodo determinado de tiempo Con la persona, con la mujer En el caso de la mujer se prueba dando a luz El hecho de dar a luz Y entonces Que estamos hablando de un método de prueba No necesariamente en lo que establece la filiación en sí misma Por cierto, yo debo interrumpir muy brevemente para agradecer los aportes que me hizo el magistrado Bueno, todavía le he sido magistrada, pero está registrado el ex juez de la Suprema Corte de Justicia Víctor José Castellano Con quien han sido los pocos abogados que han desarrollado este tema Junto con una abogada dominicana llamada María Victoria Bencombe Mena Claro, porque esto plantea problemas legales Por supuesto Entonces, dado ese caso, pero el artículo 62 Esto está desde el 1940 Bueno, perdón Desde 1810 en el Código Civil Esta dinámica de filiación De que el hijo es de la mujer que lo da a luz De que el hijo es de la mujer que da a luz Es ratificado en 1945 a través de la ley 985 Cuando era eso lo normal Que fuera de la mujer que diera a luz Y la ley 136-03 Que es lo que nosotros conocemos como el Código de Protección De niño, niña y adolescente lo amplía Diciendo, bueno, se puede probar la filiación por cualquier método científico Una prueba de ADN Lo cual no facilita Pero si le hacen una prueba de ADN al niño Es de los que aportaron el embrión No de la mujer que lo tuvo en su vida Exactamente En el caso de que se haga de esa forma Exacto En el caso de la gestacional Ahí no habría mayor discusión Y además también pudiéramos hablar de que el niño Ya nacido Genera derechos De hecho Uno de los derechos más Más potentes De nuestra legislación Es lo que se llama el interés superior del niño Poco importa Los derechos del padre Los derechos de la madre Lo vimos cuando estuvimos viendo el tema de Guadalajara Lo que importa es el niño Lo que importa es lo mejor para el niño Entonces Pienso que no será difícil Para un juez Que se enfrenta a una situación Así decir Bueno Que los padres que contrataron Serán Y son los padres biológicos Además que tienen una filiación biológica Serán los padres que mejor responden Al interés superior del niño Además Generalmente En la circunstancia del caso La persona Que sirve de gestadora Tiene una posición económica Mucho más débil que los padres Entonces Obviamente No debe ser la razón única El tema De la El tema puramente económico Pero Si habrá una serie de acomodaciones Y preparaciones Que habrá hecho esa pareja que contrata Para recibir al niño Con mucho más amor Cariño Y protección Entonces la gente si puede realizar esto Aquí en República Dominicana Pero ¿Va a dañar el cuento? ¿Va a terminar la historia? Déjame terminar No Es que no queda dos minutos En esos dos minutos Lo vamos a hacer Gracias Pero el problema se plantea Como tú bien decías Diana En el caso En el que Lo que se llama La maternidad por su relación Tradicional Que es que La mujer La gestadora Aporta su propio óvulo Porque hay material genético Claro Por supuesto Y la mamá En términos prácticos Es la madre Entonces ahí se daría un conflicto Entre el derecho que tiene esa pareja Que ha contratado con la señora A tener su familia Y el derecho que ella tiene Sobre el niño Que es al final de cuentas Su producto Entonces ahí tendríamos No hay respuesta Hay un vacío en la legislación Que genera Que puede generar Bastante preocupación En el caso de que Por ejemplo Una persona que se ha contratado Con esos fines Se encariñe Se encariñe Y después no lo quiero entregar Y después no lo quiero entregar ¿Qué hizo la pareja De Luis Emilio López Y Tamara Martínez? Fueron a terminar El proceso en México Lo que es de pensar Que el niño Perdón La niña Se llama Kaeli Ya nació Nació en México No lo sé Yo asumo Este es un programa de abril Del 2018 Puede ser que No sé qué pasó Pero lo que él decía en el programa Era que la niña Iba a nacer en México Con lo cual Me imagino que iba a declararla en México Y iba a ir al consulado dominicano A declararla aquí Lo cual Elimina un poquito La discusión Sobre la validez O no Probablemente porque en México Si hay legislación Sobre este tema Y aquí no Hay en Brasil Hay en Colombia Pero miren que interesante La mayoría de los países de Europa O lo prohíben O no tienen legislación Sobre vientre de alquiler Es más ¿Dónde es que Ricky Martin Michael Jackson En Estados Unidos En Estados Unidos Todas las madres De sus hijos No, pero todos ellos Han contratado vientre de alquiler Sí, sí Y muchas estrellas de Hollywood Muchísimos Así es O sea que es una práctica Importante también Es que en República Dominicana No existe un contrato De subrogación por maternidad Lo que significa que Al no existir regulación Lamentablemente Eso quedaría A la luz De lo que pueda decidir El último intérprete De la constitución Que algunos autores dicen Que solamente Que arriba del tribunal Constitucional Solamente está Dios O el cielo Dependiendo si no se cree en Dios Hablando de Dios Esta práctica Es tan antigua Que como tú sabes En el Antiguo Testamento María Cela dice Que ¿Cómo como tú sabes? No, no Porque es una ferviente Ah, ok En el Antiguo Testamento Nueve Se decía Que Abraham Que tenía 86 años No podía tener hijos Porque Sara Era el té Así es Agar Y entonces La esclava Agar Lo cual La esclava Agar Tuvieron el hijo Que se llama Ismael Ismael Pero el código de Amurabi 1780 Antes de Cristo Decía Que la mujer Para asegurar Que su hombre No se vaya con otra concubina Le podía entregar la esclava Ok, si Era otra ley Otro tiempo Otro tiempo Como hablaste tanto No me dejaste hacer La pregunta más importante Así que ya Me quedaré para la próxima Bueno, no lo pasó Es muy importante No hay tiempo Dile para que la responden No hay tiempo No pasa Que ya se nos acabó el tiempo Y cuando no se va a dar tiempo Bueno, pero Y si yo digo Y encargo a una señora Para